¡Hola, hola! Estamos felices de estar aquí con ustedes De verdad que pasaron mucho tiempo, mucho tiempo antes de visitarlos Y de verdad es un sueño hecho realidad de estar aquí con ustedes Hemos preparado un set de muchas canciones que muchos ya conocen, otras no, tanto Pero estamos seguros que les van a gustar Y quiero empezar a presentarles a mi mamá, José Luis, ¿Roma? Hola Ya no soltero, soltero, soltero por supuesto Dicen que no Dicen que la vida no se busca el amor Sé también Es mejor que yo tenga son Sé todo Porque yo te busco Tens y fracasos Tus pies Y es pasión Porque cuando te vení al cielo, te mandan al aire en mi voz de ti Y al tener que usar el aire, soy mi primer incluso antes del fin Estir, cantando mi atención Eres la gritivo, ego, soy inspiración Y es por eso yo te amo Porque estoy No puedo dejar de encontrarte y hablar de mi victim았어요 Y estaba así Es no pláyecer Con solo un segundo nos dimos cuenta que en La Habana siempre no puedo olvidar No puedo olvidar, no puedo estar a tu lado sin vivir diferente ¿Aquí son ustedes, gritan? ¿Aquí eres conocida en la fecha? Positivo sin pensar en tiempo lleno Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapo Sin permiso me robaste con el sol Y así sin hacernos nada, con una supleverá Comenzamos tu amor ¿Cómo dice ahora? Te cambiaste la vida, te llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo lo que existía Es un sueño que me encuentro en ti Tú me cambias de energía Porque es que he vuelto a ti